La ropa de reja, yo quiero ser el último de otro lado De esta manera, es complicado, es lo que me dice que me llevo a dos lados Un vallenato, desesperado, una crítica que yo hago a dos de ti Yo no soñé que me hicieron bajos, y se bajó con mi corazón Un vallenato, un vallenato, un vallenato, una crítica que yo hago a dos de ti Yo no soñé que me hicieron bajos, y se bajó con mi corazón Un vallenato, un vallenato, un vallenato Un vallenato, un vallenato, una crítica que yo hago a dos de ti Con mi corazón, a mi corazón, lo比較ó con mi corazón Un vallenato, un vallenato, un vallenato, un vallenato, desesperado Un vallenato, un vallenato, desesperado, una crítica que yo hago a dos de ti Yo no soñé que meijito a karate, yo también doy 땀이 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!